La Embajada va a recibir una misión comercial del sector salud aquí en Lima y me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar este evento y dar algunas informaciones detalladas sobre el evento. La Embajada de Hungría es básicamente nueva aquí en Lima. Estamos en seis cuadras, en el cuadra 15 de la avenida Jorge Basadre. Hungría abrió su Embajada aquí en Lima por la primera vez en 1969, 50 años antes. Pero lamentablemente cerramos la en 96, reabrimos en 2002 y cerramos de nuevo en 2006. Finalmente estamos aquí desde 2017. Cuando el canciller húngaro, el señor Peter Sillarto, reabrió nuestra Embajada, anunció algunos sectores de la economía peruana con posibilidad de cooperación. Uno de ellos es el sector de salud. Y estoy muy orgulloso porque Hungría está conocida por el Estado peruano como país de alta vigilancia sanitaria, que significa que nosotros podemos exportar bienes conectados con el sector de la salud más fácilmente. Y aquí pueden ver un nombre, Gedeon Richter o Richter. Es una empresa húngara que está presente aquí en Lima y exporta bienes farmacéuticos a Perú. Y tengo que mencionar la decisión del gobierno húngaro en desarrollar la tecnología médica también, que es básicamente muy fuerte, como vamos a ver pronto. Hablando de los antecedentes internacionales, mi ministerio no es una cancillería solamente. Es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio. Entonces, cuando hablamos de la diplomacia de asuntos exteriores de Hungría, de la política de asuntos exteriores tenemos que decir que el comercio está siempre presente, no solamente en la ideología o en la propaganda, pero claramente todos nuestros negocios diplomáticos son conectados con el comercio también. Entonces, tenemos una diplomacia económica muy fuerte. Nuestro agregado de comercio, el señor Daniel Lurins, está ahora en Hungría. Entonces, el pobrecito embajador tiene que hablar aquí con esta gran audiencia. Mi ministerio tiene dos instituciones muy importantes. Una es HEPA, que es la Agencia Húngara de Promoción de Exportaciones. Y el otro es EXIM, que es el Banco Húngaro de Importaciones y Exportaciones, que posee una gran suma para apoyar la exportación húngara. Entonces, si tienen interés en exportar de Hungría, pueden contar con la ayuda financiera de EXIM. Y ya mencioné ya el sistema de los agregados comerciales. Hablando del sector de salud de Hungría, es uno de los más exitosos sectores de la economía húngara. El año pasado, nuestra economía creció casi con 5%. Y tengo que decir que en el mundo hay solamente 34 países que exportan más de 100 mil millones de euros. Y Hungría es uno de ellos. Hablando de la exportación del sector, tenemos más de 150 exportadores. Y este sector exporta casi 3 billones o mil millones de soles cada año. Y eso es el sector con más rápido desarrollo en el país. Hablando de buenas prácticas, tenemos una cooperación muy fuerte entre gobiernos, hospitales y clínicas. Y organizamos eventos en las misiones diplomáticas. Vamos a organizar uno, como mencioné anteriormente, en abril. Y en Hungría hay ferias internacionales. Entonces, esta vez me gustaría solamente mencionar húngaro-médica. Yo retorné de Hungría el domingo pasado porque participé en la conferencia de los embajadores de Hungría. Y durante esta conferencia, el ministro, el canciller húngaro, mencioné la nueva estrategia de exportación nacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría. El objetivo de la estrategia es el fomento de exportaciones mediante el apoyo a las pymes húngaras. Enfoque en cuatro sectores, siendo uno de ellos el sector salud. Y tengo que mencionar la importancia de la innovación y conocimiento. Hablando de medicamentos, diez pymes y ocho grandes empresas conformaron el sector de medicamentos húngaros. Noventa por ciento de la producción y exportación es realizada por estas empresas. Básicamente, setenta y nueve por ciento del ingreso neto proviene de mercados extranjeros. Que significa que Hungría exporta cuatro veces más del sector de salud. Y hablamos de medicamentos contra alergias, enfermedades cardiovasculares, antiinflamatorios, tranquilizantes, antibióticos, ginecológicos y vitaminas. Hablando de los dispositivos médicos, la expansión de la expectativa de vida está creciendo, como hemos visto en el siglo XXI. Nuestras compañías son flexibles y con acelerada, ellos toman decisiones rápidamente, podríamos decir. Y aquí podemos ver los ejemplos también como equipos de laboratorios, para hospitales, dispositivos médicos, etcétera, etcétera. Y finalmente, como mencioné, me gustaría anunciar este evento organizado por mi embajada en la Embajada de Hungría el 4 y 5 de abril. y si tienen interés en participar, reunirse con empresas húngaras del sector salud, por favor contáctenos y especialmente nuestro agregado comercial, el señor Daniel Lurins. su correo electrónico está aquí. Con esto me gustaría terminar, porque es un gran desafío estar entre los otros habladores y el almuerzo. Muchísimas gracias por su interés. Gracias. Gracias.